Lo primero que tiene que hacer este ministerio de desigualdad, que ha sido nefasto para las mujeres y que ha sido nefasto para el feminismo, es dimitir en bloque. Y si no dimite, lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es cesarles por su incompetencia y por su falta de delicadeza, en primer lugar, y en segundo lugar por su falta de mal trabajo. Porque al final cuando tú aprobas una ley, tienes que estar asesorado y yo creo que con 22 ministros y la cantidad y más de 2.000 asesores que tiene este gobierno, que se pongan ahora a estudiar y a preguntar, cuanto menos, parece un poco sorprendente.